Tú sabes que es una cosa de respeto también, que un cantante de origen guatemalteco como Ricardo Rojón está acabando la República Dominicana nada más porque tuvo un conflicto legal con Simon Díaz. Ese es otro. Me parece que es desacertado. Ha escrito a través de sus redes sociales un listing diario que reza así. Nuestra primera escenografía junto con 40 toneladas de equipo la secuestró junto a 15 policías armados y uniformados un innombrable dominicano sin que ninguna entidad de gobierno o particular de la República Dominicana moviera un solo dedo. Ay, el innombrable de Simon Díaz. El innombrable, sí. A pesar de que a lo largo de casi ya dos años se hayan ganado todas las instancias legales en el país. Pero ¿dónde las ganó? Yo no he visto eso. Eso no se ha ventilado aquí. Y se ha ordenado la devolución inmediata. Los delincuentes por encima de la ley de los gobiernos están viendo, de los gobiernos que no están viendo para ninguna parte. Aunque se ponga en juego la posibilidad de que se piense que en el extranjero... Quiero invertir, visitar otro... No, al final le está diciendo ladrones de cuello blanco y todo lo demás. Exactamente. Es que invertir... Sigue encima. Invertir en la República Dominicana. ¿Qué es lo que él dice? Para uno de los pueblos más hospitalarios del planeta. O Enrique no te oye a ti o tú no oyes, Enrique. Yo creo que Enrique no te quiere dejar hablar. Miren. Oye, eso es lo que él dice. Yo estoy leyendo lo que dice ahí. Aunque se ponga en juego la posibilidad de que se piense en el extranjero que invertir, visitar o trabajar en ese país pueda tener en peligro inminente a que su antojo... Ok. O sea, que no se puede invertir aquí en la República Dominicana. Ah, la verdad que... Ahora no se puede invertir. El colmo del descaro. Óyeme. Que no sale aquí jarto. El colmo del descaro. Y se puede quitarte con todo. El colmo del descaro. ¿Cuántas veces no has venido a la República Dominicana y te ha llevado tu saquito de dinero gracias a los dominicanos que pagan la taquilla para verte? Ay, si tú no dices nada. Ahora tienes un lío con Simon Díaz que es entre tú y él porque hay un contrato. Entonces ahora quieres venir a enlodar el nombre de la República Dominicana que te ha abierto la puerta tantas veces. Lo que pasa es que él está hablando de algo muy serio, ¿verdad? Pues la República no tiene que ver con eso. Entonces él está diciendo, lo dice Ricardo Arjona, que las autoridades están enteradas y no hacen absolutamente nada. Entonces, como las autoridades y los políticos y el gobierno no trabajan en ese caso, entonces no es necesario venir aquí. Ahora, es lo que dice Ricardo Arjona. En otros países de Sudamérica le ha tenido líos muy similares a él. Exactamente. Entonces el malo aquí no es la República Dominicana. Exacto. El malo aquí no es Simon Díaz, que tiene su cuarto abajo. Exactamente. El malo aquí eres tú. Claro, claro. Pero a él me molestó eso porque yo vi que Casimira subió una fotografía de parte de la escenografía en parques regados con niños. Parte, pedazos de escenografía regados. ¿Pero sin persona edad? Pedazos de escenografía en parques. Miren, muchachos, vamos a edificar a las personas que a lo mejor no se han encontrado en lío. Simon Díaz, el empresario artístico, le había dado un dinero por adelantado. De unos shows. A Ricardo Arjona. De unos shows. De unos shows que no se habían realizado. Bueno, los shows no se realizaron porque él vino con otro empresario. Y ya ese dinero estaba cobrado. Él vino con otro empresario después. Y Simon le dijo, no, mi amor. Claro. Usted tiene que hacer los shows conmigo hay que hacer el show con otra persona. Y Ricardo dijo, entonces dime que no, me tendrán... Así no es la canción. Sí, pero yo te voy a decir algo. Ahí él lo tomó como garantía, me imagino yo. Sí, pero mencionar el país y enlodar el nombre de nosotros. Por un lío que él tiene con Salmos Día no se puede. Ahora quieren coger el país de parapente. Lionel. Así no. Como借そうですね. Y yo soy lláñido.